Hola amigos como han estado? Hoy les traigo un nuevo video para ver si es verdad que este truco funciona para conseguir skins legendarias o especiales en stumblewish Silenciare el video porque la musica que tiene no se si contiene copyright Bueno pues les dejare el video para que lo vean Bueno pues nos dice que tenemos que ir a tienda y ir a skins moradas y mover la cantidad de compra 5 veces Comprarlo y darle x y darle de nuevo a comprar y mover 2 veces la cantidad de compra Y darle a tienda después volvemos y compramos con 35 fichas y dice que nos saldrá una legendaria o una especial vamos a ver si es real Ah x de solo paso una pero no ganamos este truco Se podría decir que es medio falso ya que no me dio la legendaria y ni cerca estuvo de darme la especial Bueno amigos y furros nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!